¡Vamos, Puycita! ¡Vamos! ¡Vamos, Puycita! ¡Vamos! Regimiento Patricio. Tito en Parque Patricio no es un barrio, sino un país. ¿Está bien? 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 El primer día acá de la Colimba, deme su nombre. Alberto, muy bien soldado. Luciano, muy bien soldado. Toti, muy bien soldado. Arturo. Otra vez, ¿qué dijo? Arturo. ¡Pero dígamelo militarmente!